Yo voy a... Al Bung Sí Déjenme arriba entonces O a donde quiere Donde sea Sí, si quiere esto va arriba Plasma va a ir a Granada Trim si ya sacamos Bung Presa y ascensor Yo nomás juego un ratito Voy ahorita a las 5 A las 6 me voy Voy ahorita a las 7 me as jajaja 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 ajjaja que fuerte qué pego con tu personaje que pasa Voy arriba Yo voy arriba, arco Ay verga, ya no fui por a choque Tengo uno nada más Aguántala, aguántala No, ahí está el otro Ahí está el otro ¿Cómo me va a tirar, güey? No mames Güey, ¿cómo me va a tirar, güey? Aguántala No mames No mames Este güey de acá arriba se me pasó muy tryhard No mames, güey Tenía boomer, güey El dream, güey Y güey, con boomer Y este cabrón ni siquiera me dejó rojo, güey Y me bajó No entiendo, cabrón No mames Este güey de acá se me está poniendo Te van a avanzar, te van a avanzar, dream, te van a avanzar Me tiró, me tiró, dream, me tiró, me tiró Voy a presionar el botón ¿Puedo presionar el botón? Eh Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí, le doy, sí, le doy, sí, le doy Aguanta Oh, ese güey lo mata Güey, ¿qué no confías en Toides? No, güey, baja, güey ¿Qué no confías en Toides, güey? Mira Toides, ¿cómo lo ves? Que no confío en ti, güey Aguanta, no te me da, no te me da Oh, me tiraron, güey Es que no Es que nos están cruzando desde ¿Cuánto dura el marcado? No, m****, qué tryhard Cámara, güey, ya, la, por favor Desasmamos Te van a avanzar, Trips, te van a avanzar, te van a avanzar No, güey, salte Hijo de la chingada, güey, no siempre voy a ganar arriba, güey, ese Buena, 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 no, no, no Vayan por ese, güey, vayan por ese, güey ¿Qué haces, plasma? Oh, m**** Está narco, está narco, el otro güey está solo A la mierda, tenía retro, güey Jaja, qué tryhard Güey, neta, no mames Qué pedo Qué pedo, díganme, qué pedo No mames Va, va, va No, va, déjale con las tigas Ah, guadante, me dejas el meter, eh Es que nomás me están cruzando, me están cruzando Desde, na, güey Sí, güey, así me estaba jugando este cabrón Ese es, ese es Boomer Ese es Boomer Vamos con el arco wey Planeta, planeta, planeta A ver aguanta, el Boomer esta aqui conmigo wey, el Boomer esta aqui conmigo Cállate verga, deja escucho Mames wey En lo que te estas quejando ya lo pude haber escuchado desde a que hora No te creas, güey Pero es que sí, güey, no Ah, güey, con ese cabrón porque se quedaba bien parado, eh Es de marica ¿Qué es eso, güey? No, güey Estoy, 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 estoy Buena, 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 váyanse por ese, güey Recta Buena, 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 buena Aguas con arco, aguas con arco, está en horno Ábrete, 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 ábrete Ábrete, ábrete, estoy bien Vayan, vayan, síganlo, 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 síganlo Porque el arco está ahí, güey, y las puede dar Güey, neta, qué pedo, güey No, güey Qué pendejo, se dejó rojo, creo No, güey, no pudo, güey No, güey, están pasando de verga Estos mocos pendejos, güey, no pudieron matarme con boomer, güey, que no mame No, güey, no todas las veces vamos a poder ganar acá, güey Ya tienen que rifar, no han ganado ni una ya, güey Ah, yo me estoy rifando, wey Bueno, sí, wey ¡Ve, me arriba! ¡Cámenme arriba! ¡Yo voy arriba! ¡Vayan al boomer! ¡Ve, ve, 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 ve Agua, sé que te quedas bien parado ¡Ay, ay! ¿Qué es eso, wey? ¡No mames! Por el medio, wey, ya perdí ¡Venga, arriba! ¡Agua, estoy, estoy, ahí! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Un arco, un arco, un arco! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Escapas, Alan! ¡Escápate, escápate! ¡Salta ahí, salta ahí! ¡Escápate, te tienen que seguir! Alan, nos van a matar, wey ¡No te metas, Alan! ¡No mames, Alan! ¡Voy en Alan! ¡Oh! ¡No, no mames, wey! ¡No, hombre, wey! ¡Porque estaba cuidando con el arco, wey! ¡Ve, ya, wey! ¡Oh, no, si va a ir al infierno contigo! ¡No, no, no! ¡Me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar! ¡En serio, wey! ¡Vamos a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! Sí, güey Ajá, güey De hecho, güey ¡Está igual! Acá arriba está igual el idiota, güey Cállate, verga Más 3-6, verga ¿Qué has hecho, güey? ¿Qué has hecho? Dime Mis huevos, santo supo Eh, estoy, ¿me puedes ayudar, o qué? Ah, güey, pues acá tengo yo mi Wambi ¿Todavía sigues en Wambi? Eh A pushar acá A pushar acá Vaya, corre, Toydes, corre, Toydes, corre Te van a hacer 2 a 1 Te van a hacer 2 a 1, Toydes Monta el mío Monta el otro No sé, güey Debe estar con plasma Está con plasma, güey Ahora aguanta, güey, aguanta, aguanta Ahí, está ahí, está ahí Se mete de la izquierda Que pedo, güey ¿Qué mamás fue esa, güey? No sé si de ese tipo, güey No mames, güey Él me iba a meter en un vergazo, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey San No mames, güey